Cuando se habla de infinite warfare aquí en la comunidad, todos por alguna razón piensan en exceso de futurismo. Desde que el juego salió ese fue el punto que más se ha atacado de todo el juego, que si el trailer dejó una mala impresión, que si hay muchos robots, que si a nadie le gustan los viajes espaciales, un montón de cosas que empezaron por los youtubers y que la gente terminó creyendo de manera sistemática porque alguien se los dijo casi con un carácter religioso. Pero echando la vista para atrás, ¿en serio este juego se pasó de futurista? Para que nos entendamos, dejemos las cosas claras desde el inicio. Cuando la gente habla de exceso de futurismo, hablan de un aspecto negativo, porque según los que dicen eso, el futurismo nos aleja de la esencia más pura de Call of Duty, hace que los juegos ya no sean Call of Duty. Pero, ¿esto es verdad? Desde sus inicios, Call of Duty se caracterizó por ser un juego de la Segunda Guerra Mundial, lo cual no está mal, pero después de tres juegos seguidos, que son prácticamente el mismo juego con apenas cambios, es lógico que todo el mundo se aburriera. Por eso llegó Call of Duty 4 Modern Warfare a darnos algo fresco, algo muy diferente e innovador. Y a día de hoy todos entendemos que es este Call of Duty el que sirve como base para todos los demás. Con Black Ops 2 sucedió algo similar, ya que el trailer mostró cosas nuevas, nos mostró algo de futurismo, expandió los horizontes de la saga, no evitó que a la guerra moderna le pasara lo mismo que a la Segunda Guerra Mundial, volverse el único tópico de la saga. Pero en un inicio, el trailer fue muy mal recibido, terriblemente, pero cuando el juego salió, resultó siendo el que para muchos a día de hoy es el mejor Call of Duty de la historia. Y si bien no puedo estar de acuerdo, sí que puedo decir que es un juego icónico y que sirvió para definir cómo deben ser los juegos de la saga. Con Warzone también pasó algo similar, y es que nadie daba un centavo por el juego. ¿Qué pintaba un Battle Royale en Call of Duty? Eso sí que atentaría contra la esencia de la saga. Muchos pensábamos que no haría más sino confirmar el hecho de que los Call of Duty son productos comerciales meramente, que siguen las tendencias y que no se diferencian de las novedades. La cosa es que Warzone terminó siendo de los mejores, por no decir el mejor producto que la saga sacó en los últimos años. Todo esto con un nuevo motor gráfico y cambiando todo el paradigma de Call of Duty. O más bien, lo que los fanáticos de la saga habían construido. A lo que voy con todo esto es que no tiene sentido que basemos la esencia de la saga en algo como en qué año se ubica, o ni siquiera qué modos de juego tiene. Es simplemente estúpido. World at War no es menos Call of Duty que Modern Warfare 2, por estar en la Segunda Guerra Mundial. Y Black Ops 1 no es menos que Modern Warfare 2 por estar en la Guerra Fría. Son juegos totalmente diferentes, pero nunca veo a nadie cuestionando qué tan Call of Duty es uno o el otro. Y aunque hayan ciertos inadaptados por ahí cuestionando a Black Ops 3, creo que nadie con raciocinio le quedan dudas de que ambos son grandes exponentes de lo que un juego de nuestra saga debe ser, a pesar de ser completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Y sin duda ese es el problema, a lo que nos acostumbramos. Nadie puede ocultar que las campañas de Call of Duty son obras sumamente básicas. Una historia lineal y muy simple, personajes completamente planos y en general una narrativa muy predecible. Esto fue así al menos durante los primeros cinco años de Call of Duty, los primeros tres originales, el Modern Warfare y el World at War. Fue desde Modern Warfare 2 que empezamos a ver variaciones en las historias que se contaban. Empezaron a ver traiciones, personajes de verdad, con motivaciones de verdad, una historia que valiera la pena contar. Y esto siguió evolucionando en Black Ops 1, tramas más oscuras, un poco más complejas y juego por juego vimos cómo empezaron a sobreescribir la fórmula clásica de lo que un Call of Duty debe ser. Y es así como llegamos a Advanced Warfare, una campaña completamente infravalorada. La gente no le da los méritos que debería, porque es sin duda de las mejores campañas en la historia de la saga. Una campaña que jugó con temas políticos bárbaros, que al menos por una vez nos hizo preguntarnos si estábamos haciendo lo correcto o no. ¿Matando a Irons hicimos lo correcto? El mundo no sé si iba a estar mejor bajo el control de Atlas, no lo sabremos. Probablemente sí, pero eso está muy bien, la incertidumbre, lo abstracto. Porque es una campaña que nos hace preguntarnos cosas, y deja volar la imaginación. ¿En serio vale más la libertad que la seguridad en un mundo como en el que estamos? Pero ya si de imaginación hablamos, Black Ops 3 es una campaña que definitivamente rompió el molde de lo que un Call of Duty es. No quiero entrar en muchos detalles porque ya estoy preparando un video al respecto, pero de igual manera fue un juego rompedor. Y si terminamos en Infinite Warfare, Infinite Warfare es un juego en el que vamos al espacio, viajamos por todo el sistema solar, combatimos en los entornos más impensados, nuestras armas son una locura inimaginable, vehículos de otro mundo que nos hacen invencibles. Es más, nuestro mejor amigo es un robot, y hasta cierto punto es entendible que la comunidad rechazara estos cambios. El multijugador es para muchos el punto diferencial de cada Call of Duty, y este no fue nada bien recibido. El juego nos trajo el mismo panorama que Black Ops 3, mochilas cohete, propulsores que nos daban movilidad brutal. Las armas se parecían menos a lo que estábamos acostumbrados, los mapas estaban en la luna, en todos los planetas del sistema solar, en la frontera de un hoyo negro. Es una locura, y el hecho de que tantos aspectos del juego hayan cambiado, pues lógicamente incomodaron a todo el mundo. La cosa es que, a pesar de todos estos cambios, no creo que en ningún punto estos juegos perdieran su personalidad. Ninguno de los Call of Duty futuristas que hemos tenido son irreconocibles, como muchos dicen. Tuvieron, tienen y tendrán para siempre la fórmula Call of Duty más pura. No creo que haya ninguna diferencia entre combatir en la luna, en Titán, en Mercurio, en donde sea, mientras sean igual de épicas que esas batallas que teníamos en América, en Europa o en África. Da igual el entorno en el que combatamos, podemos estar en un planeta inhóspito, en un barco en el estrecho de Bering, en la tierra en medio de una invasión o en la tierra en medio de otra invasión, solo que con unas décadas de diferencia. No hay diferencia entre un arma de rayos desintegradora en Júpiter y una minigun en Borkuta. Montar vehículos imposibles en la luna nunca dejará de sentirse como montarlos en las calles de París. No hay diferencia entre la Polk y el AK, entre la NV4 y el M4, y no importa si nuestro mejor amigo es un robot, porque se nos metió en el corazón tan hondo como ese loco que no podía evitar salvar a los demás, o aquel calvo que pasó de ser alumno a maestro muy rápido. El multijugador es verdad que dio un vuelco, cambió la fórmula, pero no para mal, no la olvidó, sino que la potenció. Los Call of Duty deben ser juegos frenéticos, en el que la movilidad sea lo primero. No son juegos que estén hechos para ser tácticos, ni mucho menos realistas, porque es algo que no queda bien. Entonces, ¿por qué un Call of Duty no puede alocarse? En los últimos años hemos tenido juegos realistas, que tiran por la fidelidad al detalle, por el armero, y sí, han sido muy buenos juegos, de calidad y que son divertidos ciertamente, pero aunque lleven el Modern Warfare en el nombre, el Black Ops, no son Call of Duty, o al menos no son como los conocíamos antes. Estos nuevos juegos, sí, te ofrecen muchas alternativas de cómo configurar tus armas, muchas maneras de jugar al Warzone, muchas skins, muchos cosméticos, muchos pases de temporada, pero te limitan, no te dejan jugar como antes, y esto no es un cambio de época, no, o no es algo como cuando dicen que el tiempo pasa y que todo debe avanzar, no, es un asunto de mantener el alma de los juegos, mantenerlos reconocibles. Es verdad que Call of Duty ha superado a Battlefield en los últimos tiempos, ampliamente, y sí, Battlefield ha tratado de copiar a Call of Duty, y en el proceso ha perdido su esencia, pero también parece que es como si Call of Duty quisiera parecerse a algunos Battlefields, a aquellos de antaño que eran Gloria, y hoy por hoy esto ya no es reconocible como Call of Duty, ¿por qué Modern Warfare 2 se parece más a Battlefield 3 que al Modern Warfare 2 original? En cambio, estos Call of Duty futuristas que la comunidad tanto maltrata, son los últimos COD que de verdad lo parecían, son juegos que de verdad te compensaban el moverte, entender y saber usar a tu favor la movilidad avanzada te daba una ventaja brutal en el campo de batalla, en esos tiempos no había algo como un meta, no había armas que todo el mundo debería usar, no había skins basura, no existían los pases de batalla, y pese a lo que se pueda creer, todo estaba bien, éramos felices, pero creo que no lo sabíamos, y si sí lo sabíamos muchos decidieron ignorarlo. En este tipo de juegos todavía teníamos todo lo fresco de la fórmula Call of Duty, pero perfeccionada, porque el único error que tenían, tienen y tendrán para siempre los juegos de Call of Duty, son los camperos, es verdad, y es que en los juegos de Call of Duty, los camperos, no son más que un producto natural de los juegos, la naturaleza de los COD, permite cosas como los camperos, y no es sólo Call of Duty, esto le pasa absolutamente a todos y cada uno de los juegos de este estilo, ni uno sólo se libra, bueno, hay excepciones, pero los camperos son un cáncer que no se puede evitar en los juegos de este estilo clásico, y en los actuales mucho menos, porque los juegos cada vez más penalizan la movilidad. Pero si vamos a esa época de exceso de futurismo, tenemos que los juegos de Call of Duty fueron lo que siempre quisimos tener, juegos frenéticos, divertidos, llenos de contenido, una campaña legendaria, con personajes y momentos muy memorables, unos zombies extremadamente divertidos, la gente tacha este juego de no tener esencia, pero si piensas por un momento y no te dejas cegar por las luces, o por las estrellas, y por los viajes interestelares, hay pocos Call of Duty que sean tan fieles a la saga como este, hay juegos que insertaron micropagos, suministros, skins, hay unos que nos trajeron alienígenas en vez de zombies, hay unos que directamente prescindieron de traer campaña, hay Call of Duty en dispositivos móviles, hay Call of Duty que se juegan en China, hay Call of Duty en Nintendo DS, hay juegos de COD que tienen Battle Royale, hay algunos con armas de grapas y otros en los que arrojamos papas, y todos y cada uno de estos juegos siguen siendo Call of Duty, ninguno es mejor o peor que otro, te puede gustar más o menos, eso es verdad, pero el hecho de que cada uno de ellos tiene la esencia de Call of Duty tatuada en el corazón es innegable, segunda guerra mundial, guerra fría, guerra moderna, guerra futurista, todas y cada una de estas épocas son idóneas para Call of Duty, los dos mejores juegos de la saga están situados en épocas muy distintas, y recientemente sacaron reboots de estos juegos, donde nos dimos cuenta de que no importa el momento histórico en que se haga, no importa qué estudio lo haga, la esencia de Call of Duty es una, y aunque muchos lo quieran negar, todos sabemos cuál es, lo malo es que en los últimos cuatro juegos de la saga están lejos de ser lo que Call of Duty debe ser, ya no parecen juegos de una misma saga, nos demostraron que volver a las raíces de la saga no es la solución, que lo antiguo ya no funciona, desde que salió Call of Duty Vanguard estoy convencido de que la salvación de la saga es volver a tener un juego futurista, donde teníamos campañas con verdadera alma, donde aún con skill based matchmaking el multijugador era divertido, donde los zombies aún valían la pena, no dudo que cuando aparezca Advance Warfare 2 lo van a crucificar y lo tallarán por tener exceso de futurismo, pero no me cabe una duda de que ese es el camino que la saga debe tomar, ese es el juego que nos merecemos, ese es el juego que necesitamos y ese es el que puede llevar la saga a la cima otra vez, así que, exceso de futurismo, bienvenido seas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!